¿Quieres estar seguro de que tu perro te va a hacer caso cuando está suelto y lo llamas? ¿Te gustaría que acudiese a tu primera llamada aunque esté jugando con otros perros o aunque hayan fuertes distracciones? Bueno, estoy seguro de que sí. Así que estate atento porque en el vídeo de hoy te voy a explicar los pasos que has de seguir para conseguirlo. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo, coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de cuando subo nuevos contenidos. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Bueno, el primer consejo que tengo que darte es algo que hemos hablado varias veces pero no quiero hacer un vídeo sin recordártelo aunque sea brevemente y es que cuando llamas a tu perro la consecuencia que hay de ver detrás es algo agradable para él. O sea que tu comando de llamada, por ejemplo, mi perra se llama Lola, si yo lo llamo, Lola ven aquí, cuando viene tiene que estar asociado del venir con algo agradable. Muchas veces se nos pasa esto por alto y lo que hacemos es atar a nuestro perro, llevárnoslo, por ejemplo, y se acaba el juego. Y la única vez que llamamos a nuestro perro durante el paseo es para decirle, oye, nos vamos a casa. Esto es error número uno, muy frecuente o relativamente frecuente. Luego, algo peor todavía sería llamarlo para reñirle. No, nunca hagas esto. Siempre que lo llames y especialmente, como vas a ver en este vídeo, en las fases iniciales de subaprendizaje a la respuesta a la llamada, tienes que asociarlo con que viene y le ofreces algo, un trocito de comida apetitoso, juegas con él, por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, si tu perro le gusta morder un churrito o una pelota, hay estas pelotas que tienen una cuerda, ¿no? Que no las tiras, sino que se la das de morder y puedes tirar un poquito, le haces soltar, le dejas irse otra vez. Otras veces, por ejemplo, pues puedes llamarlo y simplemente felicitarlo, ponerte muy contento, algo que se nos pasa por alto muchas veces, ¿no? Vienes, pues, oye, muy bien, bravo, sí señor, chiquitín, eso es, bravísimo. Otra cosa que acabo de recordar, muchos perros no les gusta que les toquen por encima y los humanos tenemos la manía de acariciar al perro así por encima, ¿no? Como si te hacen esto a ti así, que no te va a gustar, pues hay muchos perros que verás que dan unos gestos muy evidentes y otros dan micro señales de que no les gusta y nosotros insistimos, cuando viene, ¡uy, muy bien! Y eso no les gusta, ¿vale? No hagas eso, a la mayoría de perros o a muchos perros no les gusta, sería mucho mejor que lo acariciases por debajo, ¿vale? Por aquí, por ejemplo, es mucho menos invasivo. Pero como te he dicho, comida, juego o refuerzo social sin caricia, una explosión de felicidad puede ser muy, 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 pero que muy interesante. Entonces, no hace falta que siempre le des comida, no hace falta que siempre le des juego. No se te ocurra únicamente, pues, en fases iniciales, cuando estás aprendiendo, simplemente a lavarlo con tus palabras, ¿vale? Yo de ti intercambiaría, ¿no? Alternaría estos tres tipos de reforzadores hasta después llegar a un momento que ya no vas a necesitar reforzarlo, pues, con comida o con juego. Simplemente, alguna vez lo harás, no siempre, ¿vale? Y lo que vas a crear es un refuerzo intermitente. Esa expectativa de que él sabe que hay algo positivo puede ser una alabanza tuya, ¿no? Un refuerzo social que se dice de te pones muy contento y de cuando en cuando, pues, sí que habrá un juego o alguna vez esporádicamente habrá comida, pero aquí lo importante es que tu perro ya ha tomado el hábito de venir, ¿sabes? Y hay ese refuerzo intrínseco, ese refuerzo, cuando hablamos de un refuerzo intrínseco, es un refuerzo que viene de nuestro interior. Nos sentimos bien por haber hecho algo. Es como yo estoy en el colegio y el profesor me pregunta algo, respondo bien y me siento bien interiormente, ¿no? Al final, todo el proceso, si lo haces bien, como te voy a explicar a lo largo de este vídeo, tienes que seguir los siguientes pasos, que son muy importantes, vas a conseguir ese refuerzo intrínseco por parte de tu perro, ese hacer bien el ejercicio y sentirse bien, ¿vale? Por supuesto, vas a reforzar muchísimo el vínculo, que es algo que es fundamental también para conseguir esa obediencia, ¿no? Por parte de tu perro. Te quiero hacer una pregunta muy breve y es, ¿te gustaría descubrir de manera totalmente gratuita y aprender las técnicas y métodos testados y aprobados por más de 20 expertos de educación canina de diferentes países del mundo? Eso te iba a permitir, seguro, mejorar la relación que tienes con tu perro o si eres profesional, pues por supuesto, poder mejorar como educador canino. Quiero invitarte a participar en este congreso online, que como te he dicho, es totalmente gratuito. O en algún lado, te está apareciendo un botón, te puedes registrar y así, pues garantizas tu plaza para el mayor evento online de adiestramiento y entrenamiento canino, educación canina del mundo. Entonces, oye, una cosa importante, vamos a pasar de tema al siguiente tema. ¿Te ha pasado alguna vez que has intentado darle premios, pero recoge el premio y se va corriendo? Seguramente te ha pasado. Escríbelo abajo en los comentarios para el vídeo y dime, ¿me ha pasado o no o no me ha pasado? Si te ha pasado, es muy probable que lo hayas practicado el tema. No, yo ya es que ya le he dado premios, pero es que coge el premio y se va. Es porque no has utilizado una técnica que te voy a explicar ahora, que es la técnica de cierre. Mira, el desarrollo, como la mayoría de ejercicios con tu perro, tiene que tener un inicio, un desarrollo y un cierre, un final. Entonces, a tu perro lo llamas, eso es el inicio cuando, pues, oye, Lola, ven. El desarrollo es que está viniendo y el cierre es que le dices, muy bien, ya te puedes ir. Si se lo enseñas de esta manera, no se va a convertir en un dispensador automático de premios. Mira, el objetivo de este vídeo es que aprendas, por supuesto, a enseñarle a tu perro a que venga a la llamada, pero tienes que empezar por el paso 1, ¿no? Es como el otro día lo estaba explicando. Quieres aprender a correr pero no sabes caminar, pues primero has de aprender a dar un pasito, luego dos pasitos, luego caminar con seguridad y luego correr. Por lo cual, ahora tienes que aprender el primer paso, el inicio, el desarrollo y el cierre. Mira, fíjate, voy a compartir pantalla contigo y vamos a ver cómo nosotros lo hacemos en nuestras formaciones, en la escuela, tanto con alumnos que vienen aquí a Plachadaro, a Girona, a vernos, como un montón de alumnos en todo el mundo que se forman con nosotros a nivel online. Fíjate cómo empezamos con el desarrollo, el inicio y el cierre. Estamos con Maite y con Lola, nos van a ayudar. Hola. Hola, Maite. Hola. Muy buenas. Hola, chicos. Bienvenidos a la formación. Bueno, el primer ejercicio que vamos a hacer, ¿cuál es, Maite? El de coge a tu perro, coge el collar, perdona. Y bueno, y vamos a empezar a ello, ¿no? Lo hacemos en la práctica ya. Vale, sí, mira, explico un poquito lo que vamos a hacer. Mira, Maite va a ir paseando con Lola y veréis que de repente la llama, recoge un poquito la correa, esto lo hará si tu perro especialmente no tiene tendencia a obedecer tu llamada, a venir, va a recoger la correa un poquito, se va a acercar a Lola, va a coger con la mano el collar por debajo, le va a entregar un premio y después la va a liberar, le va a decir, vale, ya está, a jugar. Muy bien, Maite, empezamos. Vale. Ah, ahí, eso es, eso es, eso es, muy bien. A jugar. Le das las palmaditas y ya se puede ir a jugar. Si tu perro todavía no viene a la llamada, no tienes una llamada firme, lo que vas a hacer es que no vas a coger la cuerda. Ahora vamos a repetirlo, Maite, sin soltar la cuerda, ahora está el perro que todavía no se va, vale, vale. Lola, fijaros como ahora Lola está un poquito adelantada, Lola, Maite va a recoger correa, va a coger con la mano el collar por debajo, le va a entregar el premio, vale, y entonces ahora lo que va a hacer es que la va a liberar. Ah, muy bien, le dice que a jugar y ya pues Lola sigue con su paseo siendo lo que le apetece hacer durante el paseo. Entonces tú esto lo vas a repetir varias veces, vale, durante el paseo, este primer día, este entreno lo puedes tener montado perfectamente en uno, dos, tres días si vas haciéndolo como un juego. También lo que vas a hacer es una vez cojas el collar, cuando tengas varias repeticiones hechas y cojas el collar, incluso puedes redirigir un poco al perro a través del collar, guiar al perro a través del collar. Fíjate como lo va a hacer ahora Maite, vale, Lola, vale. Lola, ven. Ah, muy bien, fijaros como Maite recoge correa, coge el collar, le hace la entrega del premio, la va a guiar un poquito, fijaros que ahora Lola está despistada, la dirige un poquito. Le hace la entrega, coge otra vez la correa y la libera. Maite ha llamado a Lola, ha recogido la correa, coge el collar, fijaros como la redirige, la dirige hacia donde ella quiere y le entrega el premio, la libera. A jugar. Y siguen con su paseo. Entonces me gustaría hacerte una pregunta y es que me dijeses, déjame abajo en los comentarios, en qué situaciones le cuesta a tu perro más acudir a tu llamada. Cuando hay otros perros, cuando, no sé, lo sueltas en el campo, se vuelve loco, explícamelo, déjame abajo en los comentarios porque me vas a dar ideas para generar nuevos contenidos. Ya tienes el inicio, el desarrollo y el cierre, lo has visto, has entendido cómo hacerlo, vale, muy bien, es algo como muy suave cuando tú coges el collar, si tu perro no lleva collar, pues del arnés. Y no es forzado porque el perro quiere estar, quiere apoyar, digamos, su cabeza encima de tu brazo porque aquí hay un premio, ¿vale? Y entonces, pues nada, simplemente es una manera divertida para tu perro de iniciar la llamada y sobre todo el cierre de la llamada, ¿no? Y hasta que tú le das el premio, entonces coges la correa y evidentemente, si se quiere ir, incluso puedes coger otro premio y decirle, no, 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 espera, espera. Y ven, y desarrollas más, tiras un poquito más hacia atrás, le vuelves a dar el premio y luego ya le dices, venga, va, a jugar. De esta manera, luego esto ya lo puedes ir quitando, pero como que sientas esa base, ¿no? De inicio, desarrollo y cierre y sobre todo es que cuando vienes, hasta que yo no te digo, vale, va, ya te puedes ir a jugar. No te vas a jugar. Entonces es importante que esto lo hagas en random y que no sea, como te he dicho antes al principio, venga, hacemos esto ya para casa. No, ¿vale? Sí que, pues oye, de cada, yo que sé, por decirte algo, ¿no? Lo llamas varias veces en el paseo y una de esas veces, pues sí que, oye, evidentemente puede ser para irte, pero no siempre, ¿vale? Venga, entonces una cosa importante. Luego vas a tener que utilizar, evidentemente, vas a tener que empezar pues con una cuerdecita larga, ¿no? Porque jugamos para ganar, ahora te explicaré el concepto este de jugar para ganar. Pero vas a necesitar una cuerda larga para ir aumentando distancia. Porque, ¿qué pasa? Si tú llamas a tu perro y no viene, a veces no viene, a veces viene, cuando él le va bien, ¿qué está aprendiendo? ¿Qué le estás enseñando? Pues evidentemente le estás enseñando, oye, pues mire cuando te dé la gana, ¿no? Cuando te vaya bien, vienes y cuando no te vaya bien, no vienes. Entonces, pues la cuerda en fases iniciales te va a servir para esto, ¿no? Le llamas, no viene, pues oye, redireccionas, estiras un poquito y acabas tu ejercicio. Entonces, este tipo de cuerdas es fundamental para las fases también de inicio del proceso de la llamada. Entonces, esto te va a permitir construir una valla sin agujeros, ¿no? Porque claro, si tú le dices a tu perro, oye, ven aquí y no viene, al final estás construyendo una valla con agujeros. Cuando quiero, vengo y cuando no quiero, no vengo, me escapo por el agujero. No, no, no ha de ser un aprendizaje sólido. Al final, los perros son como que una palabra tiene un único significado y ese único significado es que te he llamado y tienes que venir conmigo. Y si no vienes, ahora te voy a explicar que has de dejar lo que tienes que hacer y lo que estás haciendo, perdón, y venir conmigo, ¿vale? Entonces, hasta aquí, evidentemente, en estas fases iniciales, vas a trabajar con poquitas distracciones. No es realista querer enseñarle a tu perro a venir empezando por la situación más difícil que muchas veces es la que más necesitamos o la que queremos, ¿no? Que está jugando a toda pastilla con otro perro, persiguiéndolo. Nuestro perro tiene nueve meses, está en plena adolescencia, ¿no? Y está súper metido en el juego y, oye, ven aquí y no viene. Bueno, necesitas pasar primero por estas fases iniciales, pocas distracciones y poco a poco ir complicándolo. Y tener un buen manejo de correa, una buena base de trabajo de la correa, ¿de acuerdo? Entonces, te voy a comentar algún fallo también a través de la correa, que suele haber mucho. Eso nos pasó el otro día con un alumno en la escuela presencial, ayer precisamente, pero es muy frecuente, ¿no? Entonces, quiero explicártelos. Porque, al final, yo te puedo explicar cómo se implementa una técnica, pero tú, cuando la hagas, te vas a desviar. Te vas a desviar con algunas cosas que vas a hacer diferentes si no tienes supervisión o si no tienes un feedback, ¿no? Entonces, quiero explicarte esto para que no te ocurra algo muy frecuente. Y es que muchas personas están utilizando la cuerda larga, y, entonces, la cuerda está tensada, llaman a su perro, ¿no? O llaman a su... Tensan la cuerda y llaman a su perro, ¿no? Lola, ven. Y, entonces, si la perra no viene o la perra viene, y aquí le dan un premio. Pero, ¿qué está pasando aquí? Que estás capturando esta tensión de correa con el ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, tú tienes que llamarla con la correa extensada. Lola, ven. Y si viene aquí, ¡guau!, le entregas el premio, ¿no? Un reforzador muy bueno, ¿no? Si no viene, entonces es cuando vas a tensar la cuerda y lo vas a hacer venir. Porque tú, el día de mañana, evidentemente, esta cuerda la tienes que quitar. Pero, ¿qué pasa? Que si has sustentado todo el aprendizaje en la tensión de la cuerda, el día que no hay cuerda, oye, va a ser diferente. El perro va a decir, pero es que ahora no está la cuerda, y aprendimos todo con la cuerda tensada. Ahora es diferente. No sé, no entiendo, no... Pues no vengo, ¿no? Entonces, es un detalle importante, y por esto he traído la cuerda para podértelo ejemplificar bien, ¿no? Y es que, oye, es importante que recibas este tipo de apoyo si quieres educar de una manera exitosa a tu perro. Mira, en nuestros programas online tomamos estadísticas de cómo avanzan los alumnos, y hemos visto que los que, además de ver los vídeos, de ver las lecciones, van a las clases en directo y les revisamos el trabajo, consiguen muchos resultados mucho más rápido y muchos mejores. Estadísticamente, más o menos, creo que te diría que avanzan un 60% más rápido. ¿Por qué? Pues por estas cosas, ¿no? Porque si lo enseñas así, vas a perder mucho tiempo, ¿no? Entonces, son como estos detallitos que no te das cuenta, que son pequeños, pero que hacen que realmente el proceso de aprendizaje se dilate, pues, mucho más en el tiempo, ¿no? Pues entonces, como te decía antes, no tienes que aumentar el criterio de dificultad del ejercicio progresivamente. Esto quiere decir que, por ejemplo, criterios muy sencillos, ¿no? Para empezar, no hay distracciones. Le llamas o haces venir, ves que viene, muy bien. Ahora, buscamos una distracción relativamente moderada, que podría ser, y no es tan moderada, muchos perros seguramente, es probable, si estás viendo este vídeo, tu perro no te hace caso, si está oliendo un pipí con mucha intensidad, ahí muy metido, le llamas y no viene. Pues esto sería un criterio un poco más elevado, ya empezamos a meter distracciones. Luego, otra distracción, por ejemplo, más aumentamos criterio de dificultad es, oye, se está relacionando con otro perro, está en pleno juego, ¿no? Y ese es un criterio, pues, desde luego, muchísimo más elevado. Yo creo que el criterio más elevado sería, está persiguiendo algo, o en plena carrera, hacia un objetivo, y tú lo llamas, y se da la vuelta y viene. Fíjate, este es un criterio muy, muy, muy elevado, ¿no? Entonces, oye, quiero darte un consejo para cuando quieras empezar a llamar a tu perro durante el juego. No lo hagas especialmente cuando se lo estás enseñando en ese momento que el juego está súper, súper, súper arriba, ¿no? Que hay muchísima energía, ¿no? Espérate, el juego tiene momentos, ¿no? En los que baja de intensidad. Entonces, acércate y lo llamas ahí. Y lo llamas. Y verás que te va a funcionar de esta manera. Vas a empezar a abrir esa ventana de oportunidad que le llamo yo, ¿no? Oye, en las fases iniciales, ¿no? Todavía no tiene esa respuesta perfecta a la llamada. Te acercas a él. O sea, cuando el juego está... El juego no siempre es así todo el rato, ¿no? Hay veces que baja. Y ese es el momento de acercarte y llamarlo. Y verás cómo te va a ir funcionando. Pero acuérdate, ¿vale? Que tienes que ir por partes. Otra cosa, muchas veces me decís en los vídeos, es que yo ya he hecho todo esto, Manuel, ¿qué explicas? Pero no, no me va bien. Y eso es porque te fallan las bases de la educación o de la interacción con tu perro. Mira, primero tienes que enseñarle autocontrol, luego gestión emocional. Le tienes que enseñar a desconectar del entorno, de ese juego, de esa distracción, conectar contigo, ¿vale? Nosotros, tanto en los programas online como en presencial, siempre, siempre, siempre empezamos. Antes de enseñarle a nuestros alumnos el tema de la llamada, empezamos con la comunicación, las bases de comunicación entre tu perro y tú, que sobre todo, vamos a decir, por resumir, es esa capacidad de desconectar del entorno, conectar contigo, ¿vale? Esto es importantísimo. Y esto implica autocontrol, implica gestión y regulación emocional, ¿vale? Cuando tenemos esto, empezamos a trabajar con una correa corta, comunicación de correa corta. Y luego empezamos ya con esta correa que te he enseñado para finalmente quitar la correa. Entonces, claro, es probable, ¿no? Si tienes carencias a la hora de enseñarle a tu perro el control a la distancia, puede ser que es porque tienes carencias en fases iniciales, ¿de acuerdo? Así que te explico esto porque es importante también que sepas esto del autocontrol, de la regulación emocional. Y, bueno, decirte, si quieres saber más o quieres aprender más sobre mi método de entreno, que te ayudemos a solucionar algún problema que puedas estar teniendo con tu perro, acelerar el proceso, acceder a un paso a paso, de principio a fin, o incluso recibir apoyo de manera personalizada, puedes visitar el link que te estoy dejando por aquí arriba. También te lo dejo abajo en la descripción. Y si estás interesado en recibir nuestra ayuda de manera presencial y te puedes desplazar a la provincia de Girona, aquí en Girona, en España, estamos en Plachadaro, tenemos la escuela, pues, oye, también en la tarjeta te voy, estoy dejando el link con toda la información, también te la dejo abajo en la descripción de este vídeo. Y, bueno, ahora ya sí, nos vamos a despedir. Te agradeceré mucho que te suscribas y que compartas este vídeo, pues, para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo, pues, seguir haciendo contenido como este todas las semanas. Nos vemos la semana que viene. Chao. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!